La Divina Poquilla La Divina Poquilla La suerte está echada ¿Y dónde montaremos el Imperio S? ¿Y a usted qué le parece? En América Hacia allí me dirigía En Comenzando Mi Peripecia Y apareciste En Grecia Se supo La Tierra Es esférica Con que todos los caminos Tres cominos Y hablando de Roma Se supo la broma No va a vengaseo al río de la plata ¿Qué nos van a sacar? El obú, la batata Déjense de colomar Tómese unos bolos Y no vengas a poder A nuestros todos Nosotros no valemos El salto que brinca El hoy y la plata Los tienen los incas ¿Te sublevas a la palabra de Dios? Me cago en él ¿Qué es vos? No se metan con nosotros Y vas a le joder a otros No tenemos ánimo Ni para inventar la rueda No van a sacar Los pocos que nos quedan Nosotros somos indios depresivos Aprenderéis mucha cosa Con los jesuitas ¡Pobres guaraníes! ¡Y pobres guaraníes! Un día estando en Sevilla Me subí a una carabela Me cago una carabra De un hombre con una vela Un hombre con una vela Y me fui por esos mares Un imperio a conquistar Me caqué de hambre y de frío Solo comí cada mar Pero nada me importaba Ni del hambre que tenía Ni del frío que pasaba Mendoza Mendoza Tiene que hacer un imperio Y todo lo que se oponga Poblará en el cementerio Y si muero en el intento El cielo me ganaré Por eso no me arrepiento Y anticipo muy contento Las cosas que pasan Y que sepan todos De que para cosa Que sepan pagar conquista La conquista hermosa La que hará Mendoza Rico Y un dulce contoneo De abanico Trátase de una dama castellana De Riojana La Rioja Tierra del buen vino Como llegó aquí No lo adivino El virreinato del río de la plata Hemos libertado Hemos mariquita Sánchez de tonzo Pero no tuvimos Ningún chas de bronzo Me gustaría instalar Mi divisa marbella Lejos de la ingratitud De la querella Cuando a mí me rajen Unos militares Me pondré un clave Y una bata lunares Y del helicóptero Me bajaré En una plaza andaluza Que yo bien me sé Catacatapum Catacatapum Pungalela Arzaba arriba Polichinela Catacatapum 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 Como los muñecos En el pim pam pum El río está conmigo Está contra mí El río que hago Carro por gil Y su rubí Haré que me obedezcan Curas y mil hijos Si hay que diga Que no Lo hago añicos A tanto solidad Que al señor Lo sacaré Y entre mis amigos Lo repartiré Con esas estrellas La industria nacional La dispongió Amado en la vida Cansado y enfermo Me vuelvo a España Pues juntas he perdido La fuerza y la mano Pero si hoy soy Un Quijote De figura agónica Mañana volveré Y seré Telefónica No me paro de nada Soy un poco boluda No te haga problema Que eso ayuda Un hombre de raza Y tradición castrense Jamás le pediría A la mujer que piense Al hombre Le han tocado Las bolas Y el cerebro Un día torpe Me enredé con la cuerda Y me dieron en la frente Esas pelotas de mierda Quedé sin equilibrio Como una ganza Cometí todo Lo que había en la panza Le agoté en el suelo Cubrí el rostro con mis manos Y ahí fue que me violaron Todos los parroquianos Te conoces con Isabel Quiero que en ella encarne Mi primera mujer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Será ella y la otra Será ambas Isabel Abrí tu esencia Abre las gamas Poder hay que trabajar Hay que imaginar Y aplausos a esta obra Que termina Abre las gamas Abre las gamas Abre las gamas Abre las gamas